Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Que suene a banda! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Él solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando comestos te hechizó Él solo te utilizó, y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se te ve llorar 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 Ya no bailas más Llorar Solo es llorar Solo es llorar Llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Él solo te hizo llorar Él solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando comestos te hechizó Él solo te utilizó, y hasta te embarazó A ti Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mí que soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí que soy un pobre diablo Pobre diablo, llora por mí que soy un pobre diablo